Este video hoy está dirigido a mis colegas médicos, porque hoy quiero que hagamos conciencia del origen emocional de las enfermedades. Cada vez se habla más y más de las enfermedades psicosomáticas. Todavía no nos ponemos de acuerdo en cuál es el porcentaje del origen mental, pero sí sabemos que un gran porcentaje de enfermedades tienen origen en la mente. Y por eso hoy quiero invitarte a que hagas conciencia de que ese cáncer, ese lupus, esa artritis, el asma, la fibromialgia, la gastritis, la colitis, la lumbalgia, los dolores, tienen un origen en la mente. Pero solo lo estamos trabajando en el cuerpo, con medicamentos, con terapia y se nos olvida que realmente podemos ayudar al paciente desde la mente. Quiero invitarlos a hacer conciencia de la medicina de la mente y el cuerpo. Cada día hay más y más evidencia científica que nos enseña cómo la mente nos enferma y mejor cómo la mente nos cura. Y una de las formas más importantes de lograr poner a trabajar la mente para lograr la curación es la actitud. Es importantísimo hacer que el paciente mantenga una buena actitud hasta el final de sus días. Porque cuando le quitamos la esperanza al paciente inmediatamente se derrumba y perdemos todo. Yo he tenido pacientes en muy malas condiciones que han logrado salir adelante y sanarse. Por eso hoy quiero invitarlos a que utilicen en su clínica, en su ciudad, ese armamentario médico que es la medicina de la mente y el cuerpo. Y hoy invitarlos, la mayoría de mis pacientes llegan por el voz a voz porque se curó la abuelita, porque se curó mi vecina, porque me dijo, porque me invitó. Y tengo algunos pocos más médicos que me envían pacientes. Pero hoy quiero invitarlos a que empecemos a trabajar de manera integral con nuestros pacientes, incluso institucional, para lograr unos resultados asombrosos. De esa artritis, el asma, la fibromialgia, los dolores, la gastritis, la colitis, todas esas enfermedades que hoy sabemos tienen un origen importante en la emoción. Para mayor información, inscríbenos a WhatsApp más 57 315 437 2443. Te espero. Trabajemos en equipo.